Me cogí a mi abuelo, se durmió, se regaló El pito se me cayó Me cogí a mi abuelo, se durmió, se regaló Mi pito, él me mordió Guayo y, maipi, chulón Abuelo, te pido perdón Por meter, no sin, ya, con lo Mi abuelo es el anime, y quiere mi cock De chiquito me tocó, ya, de chiquito me violó Pero qué pasó, pero qué pasó Mi tula a mi abuelo, se le traspasó Metí un pichulazo y el culo petó La tema que, después se murió Yo, yo Chiquitín, a chiquitín, a chiquitín, a chiquitín Chiquitín, a chiquitín, a chiquitín Me cogí a mi abuelo, se durmió, se regaló Y el pito se me cayó Me cogí a mi abuelo, se durmió, se regaló El huevo Chiquitín, a chiquitín, a chiquitín, a chiquitín Gracias por ver el video.